hola amigos bienvenidos a su canal arte en tus manos para hoy vamos a realizar este dúo de portarretrato para colgar es un proyecto muy sencillo muy económico que desde los más pequeños hasta los más grandes podemos realizar este proyecto por ejemplo en el cuarto de nuestros niños se ve muy lindo pero también para obsequiarlo en un baby shower en un cumpleaños puede ser una idea genial espero que les guste y acompáñenme en el paso a paso para que aprendan a realizarlo la verdad es muy sencillo y estos son los materiales que necesitamos para hoy necesitamos foamy o goma eva dependiendo del país también es el nombre este es microporoso también en los colores que más te gusten o el que decidas elegir para el proyecto estas son palitos de helado normalmente vienen en color crudo pero aquí ya vienen pintados así los compré pero si llegado el caso no los consiguen de colores los pueden pintar con temperas o con pintura acrílica este es cordón de cola de rata en bien en degradé en varios colores combinados de él vamos a necesitar aproximadamente unos dos metros tijeras regla este es confeti que viene así en forma de corazones este lo vamos a utilizar para decorar pero entonces si se dificulta encontrarlos pues de pronto hacer corazones en papel en el mismo foamy moños o lo que de pronto más te guste hacer también necesitamos la pistola de silicona con la silicona caliente si va a ser el proyecto los niños los niños pueden utilizar pegamento o silicona líquida este proyecto si lo utilizan silicona caliente necesita supervisión adulta pero de lo contrario si van a hacerlo con pegamento silicona líquida lo pueden hacer desde los niños más pequeños hasta los más grandes entonces ya con estos materiales comenzamos bueno lo primero que vamos a hacer es escoger los colores que queremos que quede en nuestro portarretrato entonces vamos a hacer 4 en palito fucsia 4 de color amarillo y 2 de color morado entonces voy a hacer combinaciones para que quede mucho más bonito entonces al fucsia le voy a combinar un poco de amarillo así y con la silicona bien caliente vamos a pegar los morados vamos a pegar a una distancia aproximadamente de un centímetro aplicamos la silicona lo mismo hacemos al otro extremo y que nos quede un centímetro por fuera e igual que los otros palitos se vean también un centímetro lo mismo hacemos con este lado ahora vamos a tomar un tono fucsia y lo vamos a pegar que no se vea la unión de los dos palitos que están en la parte inferior y ahora para hacer contraste de color vamos a poner el tono amarillo que quedaría en la parte interna que no va a tapar los palitos morados también los pegamos con silicona así cuando se quede totalmente quitamos el exceso de silicona que haya podido quedar en el trabajo hacemos el mismo paso para el segundo portarretrato listo y aquí está entonces el otro portarretrato lo único que hice fue que en lugar de poner amarillo como en el primero en ese cambio el color a un naranja para que quedara un poco diferentes con el foamy corte unos rectángulos de 8 centímetros por 9 centímetros que es la parte de atrás la medida ayudándome con la regla tomé la de medida para que me quedara bien y es de 8 por 9 centímetros entonces lo pegamos con silicona e igual hago con el otro portarretrato y así quedaron entonces los portarretratos ya con el foamy o la goma eva pegada en la parte del revés de la parte de atrás de los portarretratos Ahora lo que vamos a hacer es que vamos a pegar el cordón cola de rata Entonces vamos a darle la vuelta y dejamos aproximadamente entre un portarretrato y el otro 5 centímetros 5 centímetros a cada lado Vamos a tomar el cordón cola de rata y lo vamos a pegar acá en la parte inferior de uno de los portarretratos Y por toda la orilla vamos a pegar con silicona caliente Cuando lleguemos a este extremo dejamos 5 centímetros entre un portarretrato y el otro Y comenzamos a pegar Cuando lleguemos a la parte superior vamos a dejar 20 centímetros o un poco más si lo deseas así Para dejar esta zona que va a ser de donde vamos a colgar Y a partir de allí entonces empezamos a pegar de nuevo en la orilla en el otro extremo de los portarretratos Entonces lo voy a pegar y les enseño entonces como queda Y así queda como pueden ver Se pega el cordón Deje 5 centímetros entre un portarretrato y el otro Y la cuerda que nos va a servir para colgar la hice de 25 centímetros Entonces ya con ellas totalmente pegadas Ya queda en este momento es decorar Yo le voy a poner unas serpentinas en forma de corazones que encontré Ustedes pueden coger o tomar escarcha brillantina Decorarlo, ponerle moños O sea ya la decoración va a su gusto Lo que yo si voy a hacer es que le voy a pegar estos corazoncitos Para que quede mucho más femenino Si lo van a hacer para un niño Solamente es cambiar colores O poner si es para un bebé Si lo van a dar por ejemplo para un baby shower Entonces en contraste puede ser blanco con celeste o azul O blanco con un rosado o un lila Queda lindísimo Para regalarlos quedan hermosos Entonces voy a decorar Y ya les mostraré entonces el paso final Y bien amigos y amigas Aquí el toque final El toque final son las fotos de sus hijos Las fotos de las personas que ustedes aman En mi caso coloqué fotos de mis hijas Para tenerlas más cerca Quería tener algo que cuando estuviera realizando Mis actividades estuvieran ellas ahí presentes Entonces así quise realizar este proyecto Espero que a ustedes les guste Lo pongan en práctica Recuerden que este proyecto lo pueden hacer Desde los más pequeñitos hasta los más grandes Es un proyecto muy sencillo Muy económico Recuerden que leemos sus sugerencias y comentarios Dar tu like Compartir el proyecto Y suscribirte si aún no lo has hecho Quiero dar un saludo muy especial Hoy para Fernanda Fernanda tiene nueve añitos Es hija de Hilda Cruz Hace días en unos dos proyectos anteriores Que de saludarla No era que se me hubiera olvidado Sino que como tenemos a veces proyectos adelantados Entonces en esos proyectos pues no podía ir El saludo Un beso para ella Desde aquí es de Colombia Saludos a todos los países que nos ven España, en Francia Portugal, Brasil Argentina, Chile, Uruguay Paraguay, Panamá Honduras, Nicaragua Se me olvidan en este momento todos los países Pero quiero decirles que los apreciamos muchísimo Que apreciamos que nos vean cada semana En un proyecto nuevo que estamos subiendo Y que esperamos seguir compartiendo Muchos, muchos más proyectos Aquí en su canal Arte en tus manos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!